Y un grupo de jóvenes grabó una agresiva pelea de adolescentes en el parque O'Higgins. Se trataría de un conflicto juvenil que terminó violentamente en este lugar de esparcimiento público. Los vecinos mostraron su preocupación. Estaban todos fuera de control. Con el ring de boxeo, estos jóvenes se golpeaban mutuamente sin importarles nada ni nadie. Y a plena luz del día en el parque O'Higgins el pasado martes. Según testigos, ambos eran rivales y se encontraron en este lugar desatando esta fuerte pelea frente a todos sus amigos y quienes estaban en el lugar. No hubo nadie quien pudiera separarlos, ni siquiera estos guardias que a duras penas intentaban sacarlos del parque. Conflictos entre adolescentes que durante las tardes aumentan con una espuma en parques y plazas. Alcohol, droga y peleas son pan de cada día. Algo que los visitantes y niños deben presenciar cuando van a un parque o lugares de recreación. Drogas, muchos niños fumando y la cuestión. El fome que es encontrarse con gente tomando. Se agarran a combo, se gritan en grosería, aunque nada de eso. Se ve en grupo de gente que está bebiendo y uno generalmente en la mañana viene con los niños a compartir. No es un buen ejemplo que les podemos dar. Es más por molestar que lo hacen más porque no sé, quieren salir de la rutina, quieren quererse más choros. Actuar que para los expertos es una respuesta a los conflictos que los adolescentes traen desde el hogar. En esta junta da tiempo para sacar emociones, sacar conductas o problemas que llevan entre ellos mismos, entre las amistades, porque pasan mucho tiempo entre ellos. Una actitud sin mirar, sin haber consecuencias, donde no le importa el daño que puedan ocasionar. Se golpean la cabeza que puede tener consecuencias importantes. Y claro, si hemos sido testigos de estos innumerables episodios de caos, violencia y distorsión cuando cae la tarde de los parques y plazas de Santiago, allí se da rienda suelta a todos los instintos. Imágenes que lamentablemente se seguirán repitiendo mientras no exista una real intervención de la autoridad o una mayor preocupación de los propios padres. Lugares públicos muchas veces convertidos en tierra de nadie a merced del descontrol. Lugares públicos.